Alégrate, Reina del Cielo. Aleluya. Porque el que mereciste llevar en tu seno. Aleluya. Ha resucitado, según predijo. Aleluya. Ruega por nosotros a Dios. Aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María. Aleluya. Porque ha resucitado Dios verdaderamente. Aleluya. Aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te has dignado dar alegría al mundo. Concédenos por su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te invitamos a rezar la siguiente oración con nosotros.